Porque voy a llorar cuando te vayas, si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego, si seca el fuego se tiene que apagar Porque voy a llorar cuando te alejes, y me digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes, pero como otra vez ya se me pasará Porque voy a llorar cuando abandono, si mis parientes somos lo mismo y me quedan Siento que tú ya habías tenido otros amores, en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores, y tú ni flores vas a recibir de mí Porque me voy a llorar cuando te alejes, y me digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes, pero como otra vez ya se me pasará Porque voy a llorar cuando te alejes, y me digas que ya no regresarás Porque me voy a llorar cuando te alejes, y me digas que ya no regresarás Cuando alguien muere siempre se le mandan flores, y tú ni flores vas a recibir de mí ¡Bravo!